Tamara Báez dejó atrás a Elegante y se mostró en las redes con su nueva pareja. La mamá de Jamaica, la pequeña que tuvo con el cantante de Cumbia 420, decidió compartir en sus redes su nuevo estado sentimental. A través de sus historias de Instagram, Tamara apareció a los besos con su nuevo enamorado, un joven llamado Gonzalo Escudero que conquistó su corazón. ¿Quién es el nuevo enamorado de Tamara Báez? Si bien el perfil de Gonzalo es privado en las redes sociales, en las últimas horas trascendieron algunos detalles sobre él. Tiene 26 años, nació el 29 de junio en Avellaneda y es futbolista, fanático de River Plate. Actualmente jugando en la región europea desde 2018. Según el sitio Primicias Cia, Escudero comenzó su carrera futbolística en el plantel juvenil de Lanús. Luego, pasó al Brown de Adrogué y siguió en el equipo de talleres de escalada. Luego, pasó a jugar en Italia, debutando en el plantel de Palestrina en el grupo Lazio. Actualmente, se encuentra en Nueva Sondrio Calcio, donde juega como defensor. La profunda conexión de Tamara Báez y su nuevo novio tras su escandalosa separación de Elegante, la joven de General Rodríguez apostó nuevamente al amor con un joven futbolista que tiene una imagen muy distinta al de cantante de cumbia. La 5 y 5 de la madrugada es, oficialmente, la hora del amor. Si la ves continuamente en tu reloj, es muy probable que el universo te esté avisando de que hay alguien que está locamente enamorado de ti. Es probable que, al menos por ahora, esté ocultando sus sentimientos, escribió la influencer en Instagram manifestando la gran conexión que tiene con su novio. ¡Veo! 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 ¡Veo!